¡Hey! ¿Qué tal a todos? Pues en esta ocasión, como lo pueden ver por aquí arriba, vamos a jugar a la segunda parte de First of Fathom, esta vez es la caminata de Norwood, algo por el estilo. Bueno, les voy a leer un poquito de qué es lo que se trata. La descripción es muy breve, dice Holly Gardner, una joven de 19 años en una ruta interestatal experimenta procesos inusuales que llevan a una estadía no planeada en un motel. Poco sabe ella lo que está sucediendo en Norwood Valley. Y eso es todo, así que pues como lo ven, de eso se trata, de un motel. Recuerden que la primera parte la van a tener por aquí arriba y eso se trataba de que somos alguien que nos dejan solo en casa y alguien quiere entrar. Bueno, el título ya lo dice, pero bueno, espero que lo disfruten. Esto me pasó cuando tenía 19 años. Recuerden que esto está contado como si fuera en un blog. ¿Yo lo tengo que pasar o pasa solo? Ok, tengo un poco más de 21 ahora. Recuerdo esto muy claramente debido a lo asustada que me sentí. Estaba un poco insegura de escribir esto para el internet, pero poniéndolo afuera puede ayudar incluso si eres un poco... ¿un poco qué? Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos. Iba a cada convención que podía y algunas veces conocí a algunos amigos online. Aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de yo yendo por rutas interestatales, pero un ticket de avión costaba mucho. Esta convención a la que fui estuvo buena. Y llegó el día de conducir de vuelta a casa, pero al momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible. Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico. Era un viaje de poco mate 12 horas. Larguísimo. Tiene música, no puede ser. En serio, no puede ser que tenga música. A ver, pues hay que jugársela porque ni modo de silenciarlo. O lo silencio, no sé. No sé si silenciarlo porque la música suena muy bien hecha como para ser hecha solo para el juego. Igual esto no es importante. Vamos a leer los mensajes primero. ¿Tú llamaste? Sí. Creo que voy a esa convención. ¿Me puedes prestar tu coche por cinco días con quién? Aidan. Ese amigo de internet. ¿Él es una buena? Buena persona, supongo. No. No vas a conducir de historias tú sola. Bueno. Ya me decidí. Te llevaré. ¿Por qué no entiendes nada? Hablemos cuando llegue a casa. Le falta una U. Conduce con cuidado, Holly. No te olvides de llamarme. ¿Lo has conseguido? Y le pasé el contacto de su amigo. ¿Algo más? Me voy ahora. Conduce con cuidado. Y este es su amigo. A ver. Muchísimas gracias, este Juan. ¿No tiene? ¿Estás seguro? A ver. Aquí le está pidiendo que si hablan por otro lugar. Tenemos tickets. Y. ¿Puedo ver? No. Veré si puedo conseguir el coche. Teresa. A ver. Finalmente iremos con Milo para dar. Es que está muy mal traducido. Está bien. Ok. El plan está en funcionamiento. Oh sí. Espera. ¿Vas a conseguir el coche? Sí. Porque esto está en inglés de repente. Así como eres grande. ¿Estás seguro? Que Ash no puede venir. También voy a tomar el skateboard. Vi este parque de. ¿Y se corta? Suena divertido. ¿Dónde estás? A punto de llegar. No te veo. Camiseta rosa. Fue divertido. Me lo he pasado bien. Gracias por. Venir. Supongo. Otra vez. ¿Estás seguro? De conducir todo el camino. Realmente no tengo otra opción. ¿Cierto? ¿Podría irme mañana por la mañana? Ok. Llámame cuando llegues a tu cueva. Todo mal escrito. Ok. Papá. Estoy seguro de. Estoy seguro. Si será en esta vida igual. No estoy seguro si será en esta vida igual. ¿A qué te refieres? Estoy en el mayor atasco del país. Es una basura. Tampoco está muy bien aquí. Creo que son las personas de la convención. Ya me he cansado. Voy a tomar otro camino. Ni idea. Están saliendo otras canciones que yo no me confío. Está saliendo una como de rap. Así que vamos a seguir así. Vamos a seguir así hasta que lleguemos a algún lugar donde nos tenemos que bajar del coche. Ok. Tenemos un mensaje nuevo. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. A ver. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Esperate! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Hay canciones todo el rato. ¿A dónde llegaste? Todavía a seis horas de la ciudad aproximadamente estoy atrapado en el atasco. ¡Uy! Me estoy quedando sin gasolina. Y a mitad de camino me di cuenta que estaba bajo de combustible. Te dije que tomaras aquel vuelo. ¡Oh, Holly! Va a ser tarde cuando vuelvas. Espero que te sientas. Por eso no deben de leer. No deben de ir viendo el teléfono cuando manejen. Este juego. Esa es la gracia. Aprender por si alguna vez están en una situación así. Ok. Esta es la gasolinera ya. A ver. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. ¡Saluditos, Itzel! Ahí está. ¿Cómo se toma esto? ¿Qué onda? ¿Qué hay una silla? Recuerden que en Estados Unidos tú te tienes que despachar solo. Ah, pero primero hay que pagarla, creo. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola. Hola, ¿puedo tener 10 en la 2? Señora. Ah, tenía que escoger yo, ¿verdad? ¿Se queda callado así nada más? ¿Vas al puente sola? ¿El puente? El camino de Norwood Valley. Me refiero. Bueno, voy a esperar a que se termine. No mucha gente pasa por ahí en esta época del año. Ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Hace ya un siglo. Muchas personas han desaparecido aquí abajo. No sé si el lugar sea real o se lo estén inventando, ¿eh? Y los que han ido a buscarlos no han regresado. Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood Valley los ha destrozado y colgado de cabeza en árboles. ¿Puedo usar el baño? No está limpio. A ver, ¿hay algo más? Tienes la... Porque están argentinos de repente. Tienes la bomba 2. Uy, ¿y este? Hola. ¿Usted escuchó sobre el monstruo de Norwood Valley? ¿Huh? El monstruo de Norwood Valley, ¿sabes algo? Gran error. ¿Qué? ¿Cómo está yendo su noche? Él simplemente me miró. Uy, ¿será este? ¿A dónde va? Él simplemente me miró. No se puede hablar más con él. A ver, a ver, a ver. Esta... Oh, eso no me lo sabía, ¿eh? Una última cosa. Si ves una mujer de vestido blanco o azul tratando de conseguir un viaje, no pares. Simplemente apriete el acelerador tan fuerte como puedas. ¿Quién es ella? Algunas personas dicen que murió en un accidente de auto la noche del baile. Otros dicen que ella busca venganza después de haber sido ajá y ajá ahí. Sin embargo, ella busca sangre. ¿Se puede hablar más? Cualquier cosa que hagas, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, levantes un autoestopista. Estas personas, en el camino, poniendo sus dedos afuera, no son lo que cree, señora. A ver... Simplemente no lo son. Ah, ya no puedo hablar más. No me dejó. Pensé que me iba a dejar como intentar las otras opciones. Otras opciones. Ah, ok, ok, ok. Qué susto. A ver, vamos a ver esto. Holly, mamá. No sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas, pero nos quedamos sin comida para el perro. Porque pienso es comida para... O para animales en sí. ¿Podrías traer un poco para mí? Lo te pagaré de vuelta. A ver, algo más por aquí. Ah, voy a estar bien. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Papel. Esto puede ser, ¿no? Sí, ahí está. Eso serían cinco, señora, pagar. Listo, listo, listo. Tengo curiosidad. Si hago así... Bueno. Pensé que eso lo iba a molestar, pero parece ser que no. ¡Ey! ¡Dámela! Y se la tiro. Mira, está jugando solitario. ¿Puedo agarrar más cosas? A ver. Quiero sacarme ese logro de molestarlo, pero no sé cómo hacerlo. No parece. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, 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 listo. ¿Y cómo el... Ah, ok, en el maletero. Gracias, gracias. A ver. Así, ¿no? Imagino. Bueno. Sí, ¿verdad? Se guardó. ¿Hola? ¿Quién te dijo que te subieras? A ver, vamos a tirarla... Vamos a tirarla mejor apuntando hacia allá. Ahí está. Yo creo que ahí sí se guarda. Bueno, mira. Ya está. Llegué en el tanque y volví a la carretera. Vámonos. Imagino que hay que seguir recto y pronto llegaremos a donde hay que llegar. Estando por la carretera... Ahí te das cuenta de una cosa. Los monstruos realmente existen. Y todos y cada uno de ellos se ven exactamente como tú o como yo. ¿Tengo que seguir caminando? Aquellos eran pesados. Ah, eran pesados, pero mira, los muevo con la mente. Vamos a seguir, vamos a seguir. No. No. No me digas esto. El coche no volvería a arrancar nuevamente. Y así fue... Y así como estaba parado en el medio de la nada, sin cobertura del móvil. A ver, a ver, a ver. ¿Se viene en cinemática? No estoy diciendo que comencé a creer que lo que me dijo el empleado de servicio... Pero estaría mintiendo si dijera que no sentí una gran inquietud. No espero que esto suene como una historia cliché de terror, pero... A lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños. Pero en ese momento no tenía opción. Así que sí, vamos a tener que intentar hacer autostop, ¿verdad? ¿Viene un coche? Hola, hola, hola. ¿Cómo se hace la señal o qué? No entiendo cómo alguien podría dejar a otro ser humano abandonado de ese modo. Es que ¿cómo vas a confiar? No sabes a quién estás subiendo al coche. No creo que sea algo fácil para ninguna de las dos partes. Porque tendrían que confiar en alguien que literalmente no conocen. Pasaron 20 minutos más. Hola. Tú, son las chicas de la estación de gas. Hola. A ver. Muchas gracias por parar. ¿Qué estás tratando de hacer allá afuera? Creo que mi auto se rompió. No puedo llamar la ayuda. No hay servicio. ¿Piensas que puedo conseguir un aventón? ¿A dónde vas? ¿Solo arriba de la carretera? A ver, ¿dónde pueda pedir ayuda? Súbase. Muchas gracias. Puedo esperar hasta que agarre mis cosas. Apúrate. Solo tíralas atrás. No voy a estar acá por mucho tiempo. Voy, voy, voy. Dice el de la gasolinera. Se me queda viendo muy raro este compa. Como dice. Así que no me dirás quién eres. O a dónde vas. Preferiría no decir si está bien. Vivo muy cerca de aquí. Estaba conduciendo a casa. Lo más seguro es no decirle. Si tú dices. Está bien que haya confiado en nosotros. Pero yo no confío en él. La verdad. Para subirme al coche sí. Pero para... Para platicarle no. Tienes mucha suerte de que estuve... Estar en este lado del pueblo esta noche. Debo decir. Usted es una joven muy valiente. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea de qué le pasó a tu auto? Ahí atrás. Creo que era la batería. ¿Estás seguro? Es de mi padre. Es bastante viejo. Yo qué sé, hermano. Qué preguntas me haces. Yo qué sé. ¿Me viste cara de mecánico? Así que... ¿Qué piensas de lo que te dije? Atrás en la estación de gas. Realmente me asustaba. Interesante. Es este vato. Estoy seguro. La gente le dice eso a cada persona viajando por aquí. Así que... ¿Es verdad? ¿Qué? ¿El monstruo? Vamos a ver. Nunca vi el monstruo yo mismo, pero... Hay algunas cosas... Y tengo miedo que mi auto rompiendo se puede haber sido una de ellas. Ey, escucha. No quiero sonar como un tonto, pero recuerda esto. No los molestas y ellos no te molestan. Sospechoso. ¿Sabes qué? Lamento haber sido un tonto contigo antes. No soy el mejor con las personas. Luego de una pequeña charla me dejó en un motel. Al parecer ofrecían asistencia para el camino. Bueno, además creí que era un buen momento para tomar un pequeño descanso. Ten cuidado. Hay todo tipo de personas allá afuera. Dijo de forma ominosa antes de irse. No sé qué es ominosa. Ah, yo pensaba que sí. Porque sé que este juego está muy enfocado en los screamers, pero... No sé cuándo vayan a salir. ¿Y aquí me dejó todo? A ver, ¿qué dice aquí? Bueno, no sé. Hola. El hombre emanaba las vibras más perturbadoras. Bueno, pero sí, son idénticos. Los tres personas que nos hemos encontrado son idénticas, ¿no? El que manejaba la camioneta, el de la gasolinera y este vato son iguales. ¿La chica necesita un cuarto para dormir esta noche? ¿Cuánto por un cuarto? Cuarenta por un cuarto individual. Paga solo con efectivo. Pagar. Muy caballeroso, ¿ya ves? El cuarto número nueve. Justo ahí. ¿Cómo agarro la llave hoy? Creo que ya la tengo. Hablar sobre el auto. Noventa. Tommy será cargo de eso en la mañana. Ok, nos van a arreglar el coche al parecer. Bien, le diré a Tommy. Perfecto. Y una última cosa. Trate de no despertar a los otros invitados. Puede que no se la tomen muy bien. Que tenga una buena noche de sueño. Ok. Bueno. Tenemos la llave del cuarto número nueve. Yo creo que voy a tener que hacer esto, ¿verdad? De llevar mis cosas. ¿O no? Ah, bueno. Ahí se van a quedar, parece ser. Oye, esta puerta está abierta. Simplemente no podía ir a ninguna habitación. Tal vez no debía haber hecho eso. Recuerden que hay que tomar las decisiones correctas para sobrevivir. A ver. ¿Qué tiene que estar acá entonces? A ver. Uy, como no se puede enviar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Hermano? ¿Cómo que hermano? Hermano, ¿dónde estás? Imagino que dijo, bro. ¿Por qué no? Aquí está. Tu padre me está llamando. Esto no se puede enviar. Y aquí nos preguntan. Y como no podemos contestar. Tenemos que seguir así. A ver. Es 8. Es este. Es todo mal traducido los mensajes. Era al indicarle adentro. Pero si no tiene colchón. No puede dormir ahí. A excepción de un olor. Un tipo fuerte que... Almizcle. Que hay en las casas viejas. Ni idea de qué es el almizcle. Pero si no hay colchón. ¿Cómo quieres que duerma? Ya sé que no puedo dormir aquí. A ver. Ay. Apágate. ¡Qué susto! Ahí se puede abrir el closet. ¿Y este vato? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Debería estar preguntándote yo? Soy Tommy. Servicio... Ah, ok, ok. Servicio corto. ¿Qué estabas haciendo? La posada Roadway. La mejor parada de Norwood. ¿Qué estabas haciendo allá adentro? Ya sabes. Cosas de limpieza. El chico en el mostrador me dio este cuarto. Jejeje. Te voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago. Por favor, espera. Ok, ok. Lo tiene que limpiar. Ah, ya te entendí. Ya te entendí. ¡Qué susto! Vamos a empezar a traer cosas. ¡Hola! Ah, ya puse un colchón. Y agárramelas. ¿Ya estás? Hablé con Joe. Hablé con Joe de la situación. ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad, piedad, piedad. Pero no se preocupe. Es seguro acá. Yo iré a buscar su auto y también el teléfono del cuarto no está funcionando. Si necesita algo, simplemente pregunte en el mostrador. Hemos tratado de arreglarlo, pero no hemos visto muchos invitados últimamente. Jejeje. Mira, ya si se ríe con jejeje. Psicópata por lo menos. Pero usted tenga una buena noche. A ver. Adiós. Listo. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Sí, sí. Aquí en el cuarto se ve todo bien. Saludito, Sikker. Bienvenido al directo, mi bro. ¿Cómo estás? Ey. ¿Qué hace viéndome? Llámalo una premonición, pero había algo muy extraño en este lugar. Algo. Hay muchas cosas muy extrañas en este lugar. No podía evitar pensar que algo no andaba bien. Dios. ¿Qué se escucha? Eh. ¿Y este bugazo? La rega de latina es invisible. El cansancio fue superado. Una buena taza de café caliente me ayudaría. Me dije a mí mismo. Tengo que salir del cuarto. En serio. Después de haber visto a alguien en la ventana, tengo que salir yo del cuarto. Mira, el jacuzzi o lo que sea, está bugueadísimo. Mira, 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 mira. Ahora no está. Ahora sí está. Ahora no está. Ahora sí está. Oye, es Europa, ¿no? Ah, no. ¿Qué onda? Yo veo un enchufe tipo europeo y uno tipo americano. A ver, vamos a ver si se puede hacer algo más aquí. Yo creo que hay que ir a la recepción, ¿verdad? Porque ni modo que tengamos en el clóset una cafetera, no creo. Ah, me habían dicho que el teléfono no funcionaba, ¿es verdad? Uy, esta es la puerta que nos habían cerrado. Es verdad, aquí está el café. Expreso, capuchino. ¿No hay de vainilla? ¿Con leche? Bueno. Es que si queremos dormir, yo creo que un expreso no nos sirve. Así que un capuchino mejor. Porque yo creo que un expreso te va a despertar demasiado como para poderte dormir. Aunque no sé a quién se le ocurre tomarse un café antes de acostarse. Listo. Vámonos. Aquí hay alguien. Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? Uy, ¿esto está puesto al revés? Espérate. No, puede ser. Está al revés. Se maneja al revés. Después de... Uy, está al revés. Literalmente todos los controles están invertidos. Si doy a la derecha, se camina a la izquierda. Si doy a la derecha, se camina a la izquierda. Si doy a la derecha, se camina hacia adelante. Saludito, Lili Galván. Bienvenida al directo. Espérame. Déjame llegar a la habitación. El mouse está invertido también. ¿Este qué habitación es? Ocho. ¡Ay, Dios! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! No te preocupes, Lili. Si me voy a pasarte igualmente. ¡Dios mío! A ver. Déjenme cerrar la puerta. Listo. Hermano. ¿Qué tenía ese café? Hermano. Hermano. A ver. Uy, qué mareo. Qué mareo, loco. A ver. Buah, qué mareo. Estaba todo. Nunca había... Nunca había pasado que en un juego se volteara todo. El ratón y las teclas, todo. A ver. Las 3.18. Es que, ¿para qué te tomas un café? Si luego no te vas a... Me habían sedado. Bueno, sí, me lo imaginé. ¿Y el teléfono de repente sirve? No sé si me lo estoy imaginando o qué onda. No. No. Hay alguien en el clóset. Estoy seguro que hay alguien en el clóset. Acabo de escuchar... Algo... En el clóset. No, ni de broma, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No me puedo esconder en la cama. ¿No? ¿Puedo intentar volver a dormir? No. Tengo que ir a ver el clóset, ¿verdad? No, hermano. No quiero. No, hermano. No quiero. Hay alguien en el clóset. Estoy seguro. No veo nada. ¡Ay, Dios! No veo nada. ¡Ay, Dios! Perdimos. Perdimos. Creo que perdimos. Creo que perdimos. Así pasaba en el uno. Creo que me van a asustar igual si abro la puerta, ¿no? No me sentí seguro de salir, pero tampoco... Hace rato... A ver, déjeme ver si puedo interactuar con esto. ¿Por qué el teléfono no funciona? Ok. Ahora sí, ¿no? Ya tocaron. ¿Quién es? Joe, del mostrador. Abro la puerta. Voy a abrirla porque hay alguien dentro. Hola. Yo específicamente te dije que no levantaras a nadie, ¿no? Tengo quejas. ¿Para qué estás haciendo todos esos ruidos tontos? Cualquier cosa que sea, simplemente bájale, señorita. ¿Es eso? ¿Por qué están tus ojos todos rojos? A ver. ¿Estás jugando conmigo? No tenemos ninguna máquina de café acá. Está ahí. Ok, ok, ok. He tenido suficiente. De ustedes locos, por una vez pensé que teníamos un invitado sobrio. Pero supongo que yo soy el loco acá. Odio mi trabajo. Ven. 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 Entra. Abre el closet. Abre el closet. Ábrelo. Ábrelo. Ven. Abre el closet. No, al baño no. Quédate afuera. ¿Cómo le hago para que abra el closet? Mira. Hermano, camina. Hermano. ¿Dónde está ahora? No sé. ¿No escuchas ahí? ¿Qué pasó? Mostrame tu máquina de café ahora. Ah, ok, ok. Ven. Pensé que tenía que... Y si le muestro a este vato, ¿qué pasa? Es que me da miedo perder otra vez. Vente. Aquí debería estar, ven. Volvé a tu cuarto. Juro que estaba aquí. Dije que volvieras ahora. ¿No me escuchaste? Dije que volvieras a tu cuarto y no salgas. Fíjate en la mesa cerca de la tele. Hermano. Hermano, pero está ahí. Debería de haber medicación en tu cuarto para ofrecerte alivio. Fíjate en la mesa cerca de la tele. Qué miedo. Ay, tengo la piel chinita. Requiere agua. ¿Y el agua de dónde me la saco? Del baño. No, hermano. No estoy haciendo las cosas bien. Estoy seguro de que no estoy haciendo las cosas bien. Ay, a ver. Luego está demasiado oscuro. No me salgas, no me salgas, por favor. Vamos a beber agua. Recuerden que en Estados Unidos se puede beber de la llave. A ver, listo. No sé cómo se confía simplemente agarrar un medicamento y tomárselo como si fueran dulces. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Es verdad. Aquí en Estados Unidos no quiero mirar ni el closet ya. Pueden tomar agua de la llave y está todo bien. Listo. Vamos a acostarnos de nuevo. ¿Cómo? Cállate, cállate. Hay alguien afuero. Listo. ¡Cállate! ¡Gracias! ¿Quién es? Por favor abre la puerta, necesito ayuda ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, por favor, por favor abre la puerta No creo Lo siento Por favor váyase Solamente necesito hablar con usted, juro no ser un policía Por favor váyase o llamaré a la policía Corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Hasta el día de hoy Aún lo encuentro un tanto raro El gerente concluyó En no tener a la policía involucrada Debido a que fuera afectada la reputación del motel Y dejar ir la situación Creo que el pueblo fue hogar para un culto O una red de Posiblemente algo peor Tommy llegó con el auto después De lo que se sintió como un año Nunca más volvió a tomar largos viajes por la carretera Comencé a tomar aviones en su lugar Qué miedo, eh Listo, logro Sobreviviente Dios mío, qué miedo, de verdad Ay, Dios mío Es que tiene una magia este juego Que de verdad sean situaciones reales Lo que te hace ponerte así Aunque los gráficos sean horribles Ay, qué buena, qué buena, GG Y pues no sé ustedes qué les haya parecido De este episodio La segunda parte de First to Fathom La caminata de Norwood O el camino de Norwood Estuvo bastante bueno Me gustó más que el primero Porque la historia es un poco más larga Y hay como más posibilidades El otro realmente se pasaba súper corto Lo que no me gusta Es que está muy mal optimizado Creo que eso ya lo debieron haber notado todos Realmente mi PC no es mala Como para que el juego vaya tan mal Y en parte se laguera tanto Porque me está consumiendo todo Todos los recursos No tengo gráfica Pero el procesador es bastante bueno Y no debería de haber Realmente que ningún problema Pero bueno Espero que los creadores Lo mejoren en un futuro Y de lo mismo que me queje en el 1 Es que no tiene una opción Para subir o bajar el brillo Y realmente hay zonas tan oscuras Que a lo mejor yo lo veo bien Pero en el video no se ve bien Y tengo que aumentarle Este, el brillo Pero es lo que hay Espero que en una próxima entrega Ya pongan por favor Ese botón de brillo Porque lo de los gráficos Va a regular Depende mucho de Imagino que si tienes una 2090 Una PC de la NASA Te va a ir perfecto Pero como no es el caso De la gran mayoría de personas Deberían de optimizar un poco mejor Sus juegos la verdad Yo sé que esto no lo va a ver el creador Pero bueno Pero en general Me parece que la historia Es muy buena Lo que me gusta de estos juegos Es que te metes en la piel De la persona Y son situaciones reales Y eso lo hace genial La verdad me encanta Pues bueno Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan asustado Al igual que yo Recuerda dejar tu like Porque es en serio Que me apoyaría un montón Solamente es un botón Está aquí abajo Es completamente gratis Y eso sería que Si les recomiendo este video A nuevas personas En serio que me apoyarías muchísimo Recuerda también comentarme Aquí abajo lo que tú quieras Si quieres ver algún otro juego Indie o no indie Ya sabes que me puedes dejar Su título aquí abajo En los comentarios Recuerda también compartir este video Con todos tus amigos Para que sigamos creciendo Y recuerda suscribirte Porque de verdad Que muchísima gente La que ve a las personas Es como un 97% De las personas que ve a los videos No están suscritas En serio que me apoyaría muchísimo Solamente es un botón Es completamente gratis Le picas Activas la campanita Y de verdad Que me estarías apoyando Como no te imaginas Si te gustó esto que viste Y te interesa verme en directo Pues ya sabes que aquí abajo En la descripción Vas a encontrar un link Directo hacia la plataforma De que estoy haciendo los streams Para que puedas apoyarme por allá Y si te interesa contactarte conmigo Por alguna de mis redes sociales Todas ellas están aquí abajo En la descripción Así que siempre te invito A que la abras Pues bueno Eso sería todo Así que Bye